...de la UNE y en Zona Franca. Tiene el panorama de lo que está pasando exactamente en León. Ya tenemos... Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. A tus órdenes, como siempre. ¿Cómo estás viendo las cosas después de que viene Carlos Samarri para decir que sí están capturando a los responsables de homicidio en León? Yo particularmente tengo la percepción de que en este mes de agosto se han todavía disparado más las alarmas de lo que le habían hecho los meses anteriores. Así es, Arnoldo. Mira, se habla en términos generales de 200 homicidios en lo que va del año en León. 200, un poco más, ¿no? Sí, bueno, son 229 hasta el mes de julio, más los que van en el mes de agosto. Bueno, comentarte que la tendencia ha sido la siguiente, Arnoldo, y me gustaría pasar estos datos para después hacer una conclusión de los mismos. Empezó el año en enero con 32 homicidios, después en febrero 36, es decir, son cuatro más que enero. En menos días, porque febrero es el mes más corto. Así es. En marzo desciende a 30 el número de homicidios, en abril vuelve a subir a 36, en mayo se registra en 35, es decir, si te fijas, pues es una tendencia que se mantiene. Después viene en junio cuando se ve una disminución de 26, es decir, el mes de junio cierra con 26 homicidios, pero luego en julio vuelve a subir a 34. Realmente, pues, se mantiene una constante de reserva de lo que ocurrió en el mes de junio. Sí, esa disminución de junio a 26 es sobre los meses que le anteceden y le preceden, pero realmente debe ser muy superior al mes de junio del año pasado o del año antepasado, Alejandro. Así es, efectivamente, como bien lo señalas, porque son cifras, no sé si recuerdas, Arnoldo, incluso hubo un pronunciamiento del presidente municipal Héctor López Santillana, y de alguna manera, pues, haciendo énfasis de esta disminución de 26 homicidios, como si hubiera sido un logro o un éxito, ¿no? Sin embargo, pues, fue una situación que se presentó... Pasajera. ...atípica, pues, de una disminución, y bueno, vemos que julio otra vez con 34, ¿no? Si hacemos el conteo de lo que ocurre de enero a julio, Arnoldo, son 229 homicidios en 111 días que van transcurridos o que iban transcurridos hasta el último día de julio. Estamos hablando de un homicidio, o sea, es decir, arriba del homicidio por día, si hacemos un promedio. En lo que va de agosto, Alejandro, ¿tenemos la cifra? ¿Todavía no haces ese recuento? No, todavía no la tenemos muy clara. Lo que pasa es que ha habido casos en que las personas resultan lesionadas, pero no mueren en el lugar. Si me explico que ha sido también una situación que se ha presentado, que las personas resultan heridas y a los dos o tres días mueren en el hospital, y en ocasiones no lo reportan las autoridades, hasta que de alguna manera uno se entera, pues, por diferentes medios, pero el conteo que nosotros llevamos era de al menos ocho, ocho homicidios, pues, de personas que murieron en el lugar donde fueron atacadas. Los últimos homicidios que se han registrado en la ciudad fue el de una mujer en la colonia León 1, ese es el último, Arnoldo, y después hubo un ataque, no sé si recuerdas, en la colonia La Escondida, entre La Escondida y La Buenos Aires, donde dos personas resultan atacadas, que fue apenas el martes en la tarde-noche, y ese es el último ataque, pues, que se registra, pero estas personas resultaron lesionadas, una de ellas en estado grave, pero es el último reporte, pues, de una agresión donde se atenta contra la vida de una persona. Y también de los casos más sonados de este mes, Arnoldo, es sobre los dos homicidios que hubo en la central de Abastos, esto cuando un locatario es asesinado ahí en una de las bodegas, y una persona que también trabajaba en esta central de Abastos es asesinado a unos kilómetros del lugar, que esto ocurre en la comunidad de estancia de Los Apos, es como que de los homicidios más sonados porque tienen de alguna manera que ver o el hecho de como se hayan realizado, pues, que tengan que ver o apunten a la delincuencia organizada. Y pues son los datos que tenemos... Esto motivó, perdón que me extienda un poco sobre esto, pero motivó unos cateos en la central de Abastos posteriores, ¿no, Alejandro? Así es, hubo un cateo que difundió la Procuraduría sobre la... en que localizaron dos armas de fuego y 51 dosis de drogas en una de las bodegas, y que esto era consecuencia... ¿Serían propiedad de alguna de las víctimas? No se especificó esta parte, nada más se dijo que en torno a la investigación de estos dos homicidios, y pues en cuanto a los datos de prueba que se han ido recabando, salió esta situación de la droga y las armas encontradas ahí mismo en la central de Abastos, pero no es la misma bodega donde privan de la vida a uno de los comerciantes. Es otra. Es otra. Sí, es otra. Y pues es en términos generales la situación. Y también un dato también interesante, Arnoldo, de lo que se habla, pues, del esclarecimiento de estos homicidios, y a mí me parece que habría que también hacer una diferenciación muy importante en el momento en que se dice que ya está esclarecido un crimen, cuando no está detenida la persona, ¿no? Porque a lo mejor en una investigación saben quién pudo ser el homicida, y para ellos ya es un hecho ya resuelto. Por ejemplo, digamos, en otro terreno, el fraude en desarrollo económico, está esclarecido porque se sabe que el responsable es Raúl Ortega Gutiérrez, ¿no? Pero no está detenido. Así es. Esa es la explicación. Así es, exactamente. Entonces ocurre esta situación, ¿no?, de que a lo mejor en las investigaciones que han hecho ya saben cuál fue la mecánica, quién ordenó hacer tal asunto. Sin embargo, pues, como no está detenido, me parece ahí que también debería haber una diferenciación de decir estos están esclarecidos, pero de los cuales solamente se han detenido a tales personas. Y también una cosa que ocurre a Raúl Ortega es que presentan continuamente detenciones de homicidas en la Procuraduría, pero no son de los hechos recientes, es decir, que han presentado homicidas del año 2011, 2012, 2014, ¿sí me explico? Entonces también habría que hacer esa diferenciación, ¿no?, porque se señala que diarios se capturan a homicidas, pero pues no son de hechos recientes. O sea, sí hay capturados por hechos recientes, pero no es como se le ha querido como vender, ¿no?, esa situación de que se han esclarecido de esta forma, ¿no? Entonces, en términos generales... Importante precisión de que haces, me parece muy puntual. Muy bien. Alejandro, gracias, seguimos atentos. Particularmente yo tengo la impresión de que Agosto aumenta toda la violencia, pero quizás no es en León, es lo que ha estado pasando también en otras partes, en Salamanca, en Celaya, en Abasolo, incluso... En Silao. En Silao también. Así es. Muy bien. Bueno, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.